¡Papá! ¡Papá! ¡Hay un triunfo en el agua! ¡Mamá! ¡Four Plus One! ¡Hola, compañeros! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¡Somos Four Plus One! ¡Gracias por estar aquí en el reto del que ustedes han pedido mucho! ¿Cuál vamos a hacer, mamá? ¿Cuál vamos a hacer, Raúl? ¡Cuatro horas en la piscina! ¡Cuatro horas en la piscina! ¡Sí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Vamos a comenzar! Ya estoy listo, amigos, para comenzar este reto de 24 horas en la piscina. Ustedes lo pidieron y aquí estamos nosotros para cumplirlo. Pero antes de irnos para la piscina y ver cómo vamos a sobrevivir 24 horas, pasando calor, frío, mojándonos sin comer, no sé. Hay que prepararse y recoger las cositas, Danielita. ¡Ya está bien! Estamos en la piscina para grabar 24 horas en este reto. Daniela, ¿qué juguetes tienes ahí? Vamos a ver. Aquí, aquí, mira. ¿Qué es eso? ¿Eso es un disco volador? Sí. Tíralo, a ver qué hace, a ver qué hace. Suelta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 Está super cool esto. Nos vamos a meter en la piscina, amigos, pero no puede ser 24 horas dentro del agua. Sí. Porque eso no soy un peso. Es 24 horas en el área de la piscina. Amigos, yo quiero que mamá se meta conmigo en el agua de la piscina, pero mamá no quiere. Miren dónde está, miren, miren. Yo tengo que buscar la forma de que entre al agua conmigo. Pero si ella no quiere, tal vez le voy a hacer una maldad. Vamos a ver si todavía tengo fuerza. Mira, una flor bella que está en un lugar aquí, en esta parte del otro lado. ¿Por qué veo tu cara? Estoy sospechando porque me vas a hacer algo. No, sí. Darte una flor. ¿Tráemela? No, pero es que tú tienes que verla en persona, mamá. No, ven, para que tú veas qué linda. ¿Verdad? Ajá. ¿Te puedo cargar? No. No, es que... No, es que... No quiero que camines, mamá. No, no. No, no vengo. ¡Mamá! ¡Mamá! Te desesté y después te agarré. Sí, te desesté. Bueno, amigos, mamá no quiso meterse en el agua, así que yo tuve que hacerlo por ella. Amigos, mamá estaba así, me engañaste Lorenzo, eres un cómplice de tu padre ¿Sabes cómo lo convencí? ¿Cómo? Por una pizza Todo esto por una pizza Todo por una pizza mamá Por cada disco de estos voladores que agarres en el aire te vas a ganar 10 dólares Mamá, vas en contra de él Entonces quieren hacer algo, el que más agarre se lleva a 100 dólares, Lorenzo ¿Aceptas? ¿Sí o no? Yo voy a ganar Primer disco, ¿listo? Sí ¡Go! Qué lejos ¿Quién llegará primero? El reto es ver, alcanzarlo en el aire, pero esta carrera me gusta Vamos a ver quién llega primero al disco Lorenzo, sin hacer trampa Lorenzo me está agarrando Lorenzo, sin hacer trampa Vamos, mamá, que tú puedes, vamos, que tú eres más fuerte Tú tienes más experiencia en la vida ¡Vamos, mamá! ¡Oh, no! Eso me agarraste Sí, team mamá tiene 0, team Lorenzo tiene 1 Vamos, Daniela El próximo Amigos, recuerden, si les gusta nuestro contenido Lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal Y después de suscribirse, ¿qué es lo que hay que hacer, Lorenzo? ¡Copar esa campanita! Y después, Danielita ¡Dan muchos likes! ¿Estos ya están suscritos? ¡Gracias! Vamos, Daniela Vamos a empezar el reto El segundo disco ¿Quién sin qué? ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Eso fue muy lejos Daniela, hay que tirarlo un poco más arriba ¿Lo atrapaste, mamá? Lo atrapé La puntuación está 1, mamá 1, Lorenzo Listo ¡Listo! ¡Go! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahora sí, ahora sí ¿Quién lo coge? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mamá! ¡Go, go, go! Ahí va en el aire, ahí va en el aire ¿Quién va a ser que lo va a atrapar? ¡Oh, no, no! Se va a quedar fuerte ¡Caño en el agua! Mamá, Lorenzo, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? Lista ¡Oh, ahí va, ahí va! ¡Perfecto, perfecto! ¡Lorenzo! ¡No, no! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se hundió ¡Aquí está! ¡Dónde está! Perdiste, mamá Papá, la iguana Mira, si es aquella allí ¿Dónde, dónde? Amigo, miren qué iguana esa más grande ¿Ustedes creen que yo la pueda atrapar? Mira, yo ni una jodida, me acerco a eso ¿Qué está haciendo, papá? Había una iguana súper gigante, Danielito ¡Iguana grandísima! Ey, ¿ustedes qué hacen ahí? ¡Qué rico! Papá, estamos viendo las aventuras de Tip y O Pero qué ricas están ustedes, ay, qué cómodas Mira para allá, qué buena vida la de Daniela ¡Lorenzo sí está allí que hable y que te hablo con un amigo que encontró! Yo creo que están debatiendo cómo es que pueden salvar al mundo y a todas las animales del planeta Mamá, mamá, llegó la pizza ¿Dónde está? Que tengo hambre ¡Lorenzo! Creo que viene la pizza ¿Por dónde vendrá, papá? Porque esto es una entrada Aquello es una entrada Esta es una entrada Y por allá hay otra entrada Deberíamos separarnos cada cual en una esquina Y ver por dónde viene Ok, eh... ¡No cuidas en la esquina! ¡No, mira, mamá, está ahí, ya lo bebé, ya lo bebé! ¡Ya está! ¡Ah, sí! Ahí viene La pizza que no le gusta, mamá ¡Eh, no me compras! ¡Y llegó la pizza! ¡Yay! ¡La pizza, pizza, dice! ¿Quién tiene hambre? ¡Ya! ¡Piso, piso! ¡Papá! ¿Qué es esto? Mira, abre No ¿Quieres chale? No Ya, dale, gracias ¡Chao! ¡Piso! ¡Vamos, mira! ¡Ya! ¡Lorezo, ya! ¡Me puse esta piña! ¡Me puse piñita en una parte, mira! ¡Eres el mejor! ¡Está caliente! ¡Es rica! Yo quiero que Danielida aprenda a nadar Pero ella no quiere Que papá le enseñe Ella es muy tastaruda Ven acá Y nadar es muy importante Ya Lorenzo aprendió Tiene que saber nadar Porque así no tienen accidentes en el agua Muchas personas han tenido accidentes muy fuertes, Jaime ¡Muy! ¡Suscríbete en una piscina! ¡Mamá! ¡Me voy a hacer una broma de papá! ¡Papá! ¡Es papá! ¡Hay un tiburón! ¡En el agua! ¡En el agua, mamá! ¡Hay un tiburón! ¡Papá! ¡Hay un tiburón en el agua! ¡Mira! y una piscina como pasa la tiburra en el agua a bueno, vamos a ver GO ahi esta, hay chubo si, no, I got it tiene que agarrarlo no, 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 no Este es competitivo Tira mamá, tira Yo no me había dado cuenta que ella estaba Le quitamos el zapadillo mamá Ella tiene que aprender a nadar Daniela está aprendiendo a nadar Se equipó a tres horas en la piscina, tenemos que aprender a nadar o no? Claro que sí Ella dice que se va a hodar, pero papá está aquí para ayudarla Claro, papá la está enseñando Aparte, nadie, nadie sabe cómo nadar Todos aprendemos Claro que sí No, papá no Yo sí estaba nadando sola Oh my goodness Dale Daniela, que tú puedes, dale Vamos Vamos Yeah Claro, ¿te quedas ahí o no te estás? Sí Muy bien Es de noche ya Vamos a dormir Mamá Quiero dormir Quiero dormir Yo no voy a dormir Porque yo voy a estar aquí en la piscina toda la noche No, no puede ser Sí, está fresco ya Creo que me voy a ir de la boca Está muy bien Ay, quién te cree Sí, yo no voy a hacer eso Y papá sigue enseñando a Danielita Mira cómo estás jamás en esa agua, mamá Papá, esto ha sido una mala idea No, no, no Y mira, mira a Lorenzo todavía ahí ¿Lorenzo? Ese Lorenzo ha sido un pez No, no, pero ya no puedo Eso es lo que tengo Está oscuro, papá Acostamos a dormir Sí ¿Y dónde vamos a dormir? Danielita va a dormir ahí Tú vas a dormir ahí Espera un momentico, papá Espera, espera Espera Oh, yeah Oh ¿Papá, estás haciendo eso para mí? Claro que sí ¿No preparaste la camita? Qué rico Papá, va a dormir aquí Buenas noches, amigos Nos vemos mañana Por la mañana en la mañana Hey, Lorenzo Soy un pez Lorenzo es el pez Ni se ve ya, amigos Miren que es muy tarde ¿Qué? Son las 10 de la noche Sí, voy a flotar aquí, ¿ok? En el agua No se ve nada No se ve nada Ya no puedo grabar, amigos Nos vemos mañana Buenos días, familia Ya amaneció Un lindo día Lorenzo Mira, papá y Daniel Danielita está despiertas Pero el papá está dormido Hola, Danielita Ay, sí Vamos a una competencia Entre Lorenzo Y papá Junto para papá Junto para Lorenzo Uno a uno Junto para papá 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 ¡Ay! 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 ¡Nariza, que pica en Diosa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Está arrastrado! ¡Papá, está arrastrado! ¡Ven! ¡Papá, ha sido! ¡Ay! ¡Lorento! ¡Ni le avisaste! ¿Para qué aguantar la respiración o algo? ¡Papá! Queremos aprovechar este tiempo para mandarle saludos a ustedes. Sé que no lo hemos hecho en todos los videos, pero es que son tantos los saludos. Es que no sería justo, pero bueno, vamos con cuatro por el video de hoy. Y el primer saludo es para Diana Bárcena, nuestra amiguita cubana argentina. ¡Besos para ti! ¡Besito, besito! El próximo saludo, mamá. Para unos suscriptores nuestros en Argentina, Daya Rodrigo y Tatiana Nicolás. ¡Gracias, muchas gracias por vernos! ¡Del YouTube para Abby! ¡En Honduras! ¡Gracias, gracias por vernos! ¡Saludos para Sara y Arugua en España! ¡Saludos! Espero que les haya gustado este video, amigo. Gracias por estar aquí. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo reto. Como siempre, 4 plus 1. ¡Au!